Buenos días, desde el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos, Paleontológicos y Arte Rupestre estamos trabajando en el yacimiento de las Picarazas que se encuentra en el término municipal de Andilla. Este yacimiento apareció de manera casual cuando se estaba construyendo un parque eólico al excavar para insertar los cimientos de uno de los molinos apareció un yacimiento muy importante con un montón de brechas que al estudiarlo y al trabajarlo hemos podido documentar que se trata de las herramientas empleadas por el hombre para cortar como son estas cuarcitas o por ejemplo esta piedra calcárea que utilizaba el hombre de hace un millón y medio de años si habéis escuchado bien, un millón y medio de años esto nos sitúa en el yacimiento más antiguo de Europa Occidental donde se ha documentado la presencia humana también hemos encontrado pequeñas muestras de siles que trabajaron ahora las veis muy limpias pero en realidad a los arqueólogos les llega así en medio de estas amalgamas de arcilla ellos pueden localizar restos de huesos o restos de herramientas y también ha sido muy importante el estudio de la fauna que habitaba en ese momento ¿por qué? porque por ejemplo este crano de buey adnizclero ha sido localizado allí y es una serie extinta que solamente podemos estudiar a partir de estos restos con lo cual, bueno, pues esta es una aportación muy interesante no solo para la arqueología, para la fauna y para el estudio del hombre en la comunidad valenciana sino a nivel europeo y mundial Gracias Gracias